Hola amigos productores agrícolas ganaderos mi nombre es Daniel Britos estoy como especialista de la empresa Curosu y compañía hoy siguiendo la temática de Curosu de acompañar a los productores siguiendo con los consejos útiles para obtener una mayor rentabilidad en su negocio un menor costo de inversión que son el contrapesado del tractor y la presión de los neumáticos para una mejor distribución de contrapesos los tractores debemos tener en cuenta que es la distribución correcta sobre el eje trasero y delantero un 60% de peso en la parte trasera y un 40% en la parte delantera si su tractor ya viene equipado con una pala frontal eso ya significa un peso a la máquina por lo tanto hay que restarle peso al sistema delantero para evitar desgastes prematuros de las cubiertas y también de todo el sistema de 4x4 existen dos tipos de lastre que son los sólidos y líquidos nosotros siempre recomendamos lo que es lastre sólido porque porque tiene una facilidad para quitar y agregar el lastre a la máquina según su necesidad pasando a lo que es presión de neumático debemos de tener en cuenta qué tipo de neumático vamos estamos usando y la finalidad o la labor que vamos a hacer la presión delantera en PSI no debe pasar los 32 y la parte trasera no debe superar los 20 PSI siempre que tengamos usando un neumático radial es una ventaja ya que podemos trabajar con menos presiones para evitar compactaciones de suelo y mayor agarre para una tracción mejor los invitamos siempre a seguir nuestras redes sociales de instagram y facebook para tener novedades e informaciones de los productos ya que esta semana estamos teniendo un paquete de yiling para la serie de tractores de 5000 que estamos viendo aquí son novedades que más adelante vamos a ir acercándole a ustedes por estas plataformas muchas gracias